El viaje de Diego Leuco sin Sofía Martínez, ¿a dónde fue? El conductor de antes que nadie sorprendió a sus seguidores con la noticia. Desde hace poco más de un año, Diego Leuco y Sofía Martínez protagonizan uno de los romances más admirados del mundo del espectáculo y tienen un público que los adora y sigue en redes. Ambos suelen hablar el uno del otro con un amor y una ternura como pocos hacen y por ello se los considera como esas historias que todos quieren vivir. El exitoso conductor y la periodista deportiva despiertan admiración por sus declaraciones de amor y por lo que muestran en sus redes. En las últimas horas, Diego Leuco y Sofía Martínez mostraron que se tomaron la noche de viernes para ir al teatro, donde disfrutaron del éxito de casados con hijos. Los compromisos laborales de la pareja se hacen sentir y por estos días Diego Leuco y Sofía tomarán distancia, ya que el host de antes que nadie partió rumbo a la costa atlántica junto a sus compañeros de Luz UTV. Mientras tanto, la comunicadora estará comprometida en la cobertura de la Argentina Open en la capital. El objetivo, los integrantes del exitoso programa de streaming, quienes recientemente han incorporado a su staff a la actriz Yogi Franchella, van a grabarse en formato reality desde una casa en Pinamar. Días atrás, Diego Leuco sufrió la baja sensible de Candemol Pese del ciclo que conduce en Luz UTV. Estamos todos con una mezcla de emociones muy difícil de describir, dijo el hijo de Alfredo Leuco en el último programa donde estuvo la actriz y cantante. Luego de una jornada más que emotiva, Mulfé se abandonó el ciclo y Joanna Franchella, hija del reconocido actor, se sumó al programa para dar su perspicaz visión de la vida.